Pero Juan tenía una intuición muy grande con la música, o sea, Juan tenía una intuición muy linda y hacía unas progresiones de acordes, por lo menos en aquellos primeros discos, que le iban muy bien a la voz de Enrique, pero muy, muy bien. Y yo eso es lo que eché de menos cuando el grupo se separó, digamos. ¿Cómo encajaba de bien la voz con las melodías que escribía Juan? Y con el sonido general de la banda, lo bien que encajaba, que cuadraba muy bien. Bueno, esas barreras que había hace unos años para el rock en castellano y la música en general en castellano están empezando a derrumbarse. Por ejemplo, en Alemania estamos empezando a vender discos y cantamos en castellano, lo cual puede parecer un poco extraño. Es cierto. A mí me llama mucho la atención porque todas las giras de ustedes están en Alemania. En todas las giras. ¿Por qué? Porque en Alemania es fácil que te entiendan el español o gusta realmente en Alemania el que cante la gente en español. Bueno, yo creo que en Alemania estamos entrando por la música, tanto melógicamente en la voz como en la parte instrumental, que es la forma más directa de entrar musicalmente. Impactante las declaraciones de Gustavo Montesanos sobre las cualidades que poseía el maestro Juan Valdivia cuando lo conoció desde muy joven. Impactante la conceptualización musical que ya poseía Juan Valdivia, según sus declaraciones, según lo que acabamos de escuchar. Él tenía muy claro cómo triunfar en el mundo de la música a nivel internacional, aunque no te entendieran ni una tan sola palabra hablando español. Y Juan Valdivia tenía clarísimo eso. Desde muy joven, realmente el maestro era un privilegiado de la música. No solo de la guitarra, sino que de la música. Héroes del silencio funcionaba de dos formas. Enrique Búmburi, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu tenían que estar sincronizados entre ellos tres para poder funcionar los tres. Y de ellos tres, el que más destacaba musicalmente era Enrique Búmburi, por medio de su voz. Pero Juan Valdivia musicalmente trabajaba por aparte. Juan Valdivia era el que hacía que todo funcionase congruentemente. O sea, él trataba de que existiese esa armonía entre la fonética bucal de Enrique Búmburi y los acordes rítmicos de su guitarra. Y eso creo que lo tenemos claro. Incluso nosotros que hablamos español, igual que Héroes del silencio, igual que Enrique Búmburi, escuchando letras que no se pueden descifrar de primas a primeras, ni siquiera en español podemos entender claramente lo que una canción de Héroes del silencio dice. Una canción de Héroes del silencio vale en su conjunto, en la mezcla de voz y sonido. Esa es la razón por la cual, cantando en español, Héroes del silencio triunfó en Alemania. Y esa es la razón por la cual Héroes del silencio en su momento se habían trazado triunfar en Estados Unidos, ganarse al público nativo de Estados Unidos, al gringo. Y todavía para su última presentación, allá en Los Ángeles, cuando todo se derrumbó, había una delegación japonesa esperándolos para introducirlos a Asia, cantando en español. Increíble la verdad, el alcance musical de Héroes del silencio no tenía límites. Gracias. Gracias. Gracias.